Uno de los animes más comentados hasta la fecha es sin duda Shingeki no Kyojin, siendo que a lo largo de estos años iban estrenando sus diferentes temporadas, y después de algunos años por fin se reveló que este anime llegaría a su final con la temporada 4, pero dicha temporada hasta el momento sigue en emisión ya que estaba dividida en 3 partes, y aquí hablaré sobre si la tercera parte ya será el final definitivo o quizás puede existir una parte 4. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. La temporada 4 hace un tiempo se anunció como el final de este anime, pero a lo largo de los capítulos nos dieron a conocer que habrían varias partes de Shingeki no Kyojin temporada final, y justamente hasta ahora ya terminamos de ver la parte 2, y nos faltaría la parte 3 la cual se anuncia como el final de todo. Así que mientras esperamos recordemos rápidamente lo que vimos en estas diferentes partes. La temporada 4 parte 1 abarca todo lo que sería la infiltración dentro de Marley, es decir que vemos como la legión de reconocimiento entra a Marley para poder recuperar a Eren, ya que él de alguna manera logró infiltrarse en este lugar siendo que su misión era obtener el poder del titán martillo de guerra. Lo único malo de todo esto es que durante la batalla se perdió el personaje de Sasha, luego de eso la guerra empieza en la isla Paradise, ya que las tropas de Marley en venganza entraron a la isla para derrotar a Eren y recuperar el titán fundador. Hasta ahí se termina la primera parte. La temporada 4 parte 2 abarca todo lo que es la batalla dentro de la isla, siendo que el objetivo principal era evitar que Shingeki y Eren se tocaran ya que si esto pasaba sería el final de todo, y claro como vimos esto sucede, solo que Eren activa el retombar de la tierra para destruir al mundo entero, ya que las personas jamás dejarían en paz a la gente de Ymir, pero claro sus amigos no quieren que esto pase, así que están en camino para poder detenerlo. Mientras ellos llegan, Eren en su forma de titán fundador está pisando al mundo entero usando a los titanes colosales. La temporada 4 parte 3 aún no se transmite, pero se espera que sea la parte definitiva de este anime, ya que ahora sí estaría abarcando la batalla final de Shingeki no Kyojin, y es que al parecer la batalla definitiva será de Eren titán fundador contra la nueva tropa de legión de reconocimiento, sin duda será un final sumamente intenso, así que desde ya esta parte 3 ahora sí sería el final verdadero de Shingeki no Kyojin, sin duda son muchas cosas que podemos ver, pero tenemos que esperar hasta el año 2023 para conocer esta continuación de Shingeki no Kyojin, yo en lo personal sí estoy a favor de esperar todo este tiempo, ya que así Mamba tendrá tiempo de sobra para realizar un gran trabajo en los últimos capítulos de este anime. Deja en la caja de comentarios que esperas ver de la parte 3 definitiva de Shingeki no Kyojin, estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas, dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.